No tenemos terminada Tamerlan, nos queda una o dos misiones de Tamerlan, no sé las que tiene. Claro, claro, vamos a terminar esta. Campaña de Igor, pues efectivamente campaña de Igor, tío. Es que no me libro de este chaval, o sea, no me libro de este chaval, tío. O sea, aunque lo intente, no consigo librarme, bueno. Vamos a ello. Capítulo 5, la subyugación de Siria. Estilo norteamericano, eh. Te persigues tan los sueños, Inception, chabón. ¿Cómo se llama la peli esta, tío? Bueno, Inception es en inglés, ¿no? En español. En España aquí al menos creo que fue origen, ¿no? Es origen, ¿no? La peli esta. La de DiCaprio y toda la pesca. Tamerlan debe sobrevivir. Destruye dos castillos de dos ciudades sirias. Damasco, Alepo, Homs. Tamerlan. Guardaespaldas, guardaespaldas, guardaespaldas. ¡Ellores, corred por vuestras vidas! Buenas, Toro, ¿qué tal? Solo hace falta Igor en el canal para reírse cuando mueras. Para ponerme... Por favor, no nos hagáis daño. Podemos ayudaros. Vale. Saharo. Oye, han metido parche al juego, ¿eh? Lo he visto que han metido una actualizacióncita. Y parece ser que va todo un poquito más fine. Así que mejor que mejor. Me parece muy bien, amigo Tamerlan. Me parece magnífico esto que comentas. Juguemos con mongoles, amigos. Aunque yo preferiría jugar con cártaros. No os voy a engañar. Con Tamerlan. Empezamos en Imperial, ¿eh? Trabajadores pidiendo a Seto que no les haga daño. Están condenados. Algunas unidades están heridas. Sí, hay una herida aquí. Se han peleado con el centro urbano. Yo creo. Ya está tardando el Igor en suscribirse. Hombre, yo a Igor le quiero mucho. Hace un montón de trabajo por la comunidad. Y eso es cierto, ¿eh? O sea, hacen un currazo. Kitabatake ha firmado un tratado de paz con la ciudad de Trípoli. Pide que viajes a Trípoli para recibir más información. Lleva Tamerlan a Trípoli junto a Kitabatake. Contra el fucking samurai. Con el fucking samurai otra vez, ¿eh? Hombre, Nixiris. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amiga mía? Bienvenida. Falta un emoji de Igor. ¿Te imaginas? Pero es que no me cabría. En algo tan pequeño, todo lo que le tengo que decir, no cabe. Oye, ahora las unidades, ¿os habéis fijado que sale todo en verde? O sea, están como personalizados los... Las mejoras y las unidades y tal salen en verde. ¿Os habéis fijado? Cumanos, mongoles, tártaros. El triángulo amoroso es esto. ¿Van a restaurar el sigilo clásico en el nuevo Assassin's Creed? Con lo mal que se me da a mí el sigilo, tío. A mí se me da muy mal. Buenas, Tute. ¿Cómo estamos? Bienvenido. Bueno, pues a ver qué tal esta campañita de Tamerlan. Tenía ganas de darle un poquito de cera. Ayer estuve... Bueno, ya es que me pego las noches escribiendo, chicos. No me esperaba esa reacción. Es que a mí se me da fatal el sigilo, tío. Por eso quería mucho a Alexios. Porque me lo ponía fácil. Lo he visto. Lo del juego de Gollum. Vi lo que me pasaste en Xeris del juego de Gollum. Tiene buena pinta, ¿eh? Tiene pinta que va a ser un poquito diferente a... A mucho de lo que tenemos visto del Señor de los Anillos. Y eso está bien, tío. Eso está bien. Les dan un poco de libertad para ser más fieles a... Para ser más fieles a los libros. Buenas, Urko. ¿Cómo estamos? ¿El camello? El... Es que les han cambiado el color. Ahora tienes el color de facción aquí abajo. Pero el camello este era para mejorarlo a camello pesado. Básicamente. Era la mejora. A mí después de dos meses me ha respondido mi profe del TFM con un lomiro y te comento. Oh my god. A mí me... A mí me respondió y bien y... Me dijo que tenía buena pinta y que... Me corrigió cosas y tal. Así que bien. Contento, ¿eh? Contento. Este año... El año pasado sabéis que sufrí mucho con el tutor que tuve de TFM. Pero este año estoy... De TFM, de TFG. Pero este año estoy contento, tío. Este año me está... Me está cuidando bien. Así que bien. ¿Qué estábamos hablando? Ah, lo de... Lo del TFM, justamente. Que anoche estuve escribiendo, tío. Me pego unas escrituradas por las noches, tío. Terrible. Terrible. Un porco. Un porco. Un jabalí de hierro. ¿Qué máster haces? Dice Nixeris. Estoy haciendo un máster de... De historia, evidentemente. De historia medieval. El máster en general se llama máster en Europa y el mundo atlántico. Nixeris. En la Universidad de Valladolid. Pero yo he cogido todo lo referente a Edad Media. No tengo nada de... De moderna ni de contemporánea. Vaya tela se ve. El año que viene haré el otro máster. Haré el de... El de enseñanza. El de educación. Va a ser el teacher. Chavales. El teacher... Para que vengan los chavales y me digan... No me he traído el Warburg. Y yo les diga... Pues... Vaya tela, macho. Hay que traer el Warburg. Bueno. Oye, pues estoy poniendo una buena economía, yo creo. Voy a dar una vuelta con algún jinete, tío. Contigo, por ejemplo. Para ver dónde están mis enemigos, básicamente. Lo gobernador de la India nos ha enviado elefantes de guerra. Bueno. La elefantada. Profeseto, ¿cómo fue la batalla de Seto ya sacando el portátil e incendió el WLH? Chavales, os voy a enseñar aquí un par de cosas. Vale, aquí está Alepo. Con torres de bombardeo. Oye, teacher, ¿dónde aprendiste historia? En el AIDS. Joven con acné. En el juego. Que no te hagan como lo que me hacen a mí. Guille, vos sabes que no llego para presentar el trabajo práctico final. Así que ve. Así que veo si te lo puedo enviar la semana que viene. Nada, pa. Manejala como quieras. Total. Ni que tuviera un cronograma que seguir y tal. Estos chavales es que son terroríficos. Damasco. Se han muertos, chavales. He fucking dead. Midiendo la altitud y latitud en geografía utilizando la monedad métrica del trabuco. De verdad que... A ver qué tal, no sé. Hombre, más que nada porque el máster que estoy haciendo ahora es de investigación. Y hombre, la investigación está muy guay si tienes acceso a ella. Pero... Si quieres ganar dinero y vivir, pues... Tienes que buscarte un poco la vida. Oye, ¿sabéis lo que no tengo y que me vendría increíble? Un castillo. Un castillo. ¿Y estos chavales de dónde han salido? ¿Estos qué? ¿Me los han regalado por mi cara bonita o qué? ¿Hay piedra por aquí? Sí, mira. Aquí hay un poquito y luego hay otra aquí. Tenemos piedra de sobra. Esto es Alepo todavía. Homs que está aquí a la... En esta dirección de aquí. Tiene toda la pinta. Vale, las aldeas estas de Sirios Neutrales creo que no nos ayudan en nada. En el sentido de que... No podemos hacer nada con ellos, ¿no? Estamos atacando sus rutas comerciales, ¿eh? Saladino intensifies. Comienza la castillada. Big castillada, un momento. Una mangana. ¡Hombre, Eddy! ¿Cómo estamos? ¿Qué se cuenta mi pana Eddy? Espero que esté bien. Que esté disfrutando de este momento histórico de la pandemia. ¿Me van a atacar? ¿Me van a atacar los chavales? ¿Mis panas de Damasco me van a atacar? Se toper noctando me volví. Me volví a ver la serie del Teniente por Osiruto. Yo me vi entera la de... La de Quiero ser negro. Estuve viendo un rato. ¿Qué pasa? Ya estoy perdiendo el de Anos, Magni. Mira, a ver. Sería bueno sacar piqueros. Sí, ellos juegan con sarracenos. Así que igual no es mala idea. Igual no es mala idea, ¿no? Mira, vienen amigos por aquí. Terminé de ver el directo de ayer. Ya tienes la primera reformita. Ahora por el establo de Sardinilla. Sí, sí. Ya le metí la reforma a la casa de Geralt. Estoy muy contento, tío. Estoy jugando a los Sims en el The Witcher 3, chavales. Aquí vamos a meter química en cuanto podamos. Falta algo de comida. Me han matado algunos aldeanos aquí en mal rollo. Aquí me falta algo de piedra. Big Castillada. Seto tiene la esencia de Samurai en el Bannerlord. Temun tenía la esencia del Samurai. Siempre tajante. ¿Te imaginas a los estudiantes de Seto viendo sus vídeos en el Age y comentándole cosas como Juan Aposta se murió tantas veces en la vida real como usted en el Age? Y yo así. Tío, es que... Madre mía. Aquella primera serie de Age of Empires... Dos. Se me morían los héroes todo el rato, eh. Pero todo el rato. Bueno, se me sigue muriendo habitualmente. O sea, es algo raro. Pero es que en aquella época era exagerado, tío. Era una exageración. Seto, ¿podrías poner un mensaje en directo sobre la silla, la gorra? Como siempre la llevas, venga, gente. Money para la silla. Es que ahora la llevo casi siempre hasta que mi pelo pueda ser cómodo para los directos, ¿sabes? Es que ahora mismo no es nada cómodo. Es que me llega por aquí el flequillo, ¿sabes? Es que... Es que Eddy telita a Eddy. Oye, Tamerlán debe sobrevivir, ¿no? Sí. Pues al castillo. Claro, claro, claro. Lo que dice Andrés. Me ha ido a Tamerlán en el castillo. Antes de que hubiera problemas, ¿no? No, 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 no. Mira, Magni, es que esto no lo has visto... No lo has visto en 80 series. ¡No! Siempre me sale mal todo con los trabajadores, tío. Todo. Pero ¿qué he hecho yo para merecer esto, tío? ¿Qué he hecho yo? Una muralla para los trabajadores que desperdicio. Hombre, es que aquí hay mucho oro, ¿eh? Son minas de 800, ¿eh? Son 3.200 de oro lo que hay ahí en un momento, ¿eh? ¡No! Son 7.200 de oro, ¿es? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Llevo más tiempo invertido en las series de seto que en la universidad. Es la primera vez que veo que pone una muralla para los trabajadores. Esto acaba de ocurrir, amigos. Esto ha ocurrido aquí ante vuestros ojos. Vivimos tiempos de cambio. Vivimos tiempos de cambio, amigos. A ver, que esto lo voy a hacer una vez y luego ya pues no lo haré más. Pero bueno, ya iremos bien, ¿no? Por si faltaba alguna prueba de que se venía el apocalipsis. ¡Ah! No, no, muralla para el dinerito, el oro. No para los trabajadores, hombre. ¡Hombre! Los trabajadores son una herramienta. No, nunca. No, no, muralla para los trabajadores. No, no te van a entrar. No, no, no. No, no. No, le doy. No, no. No. No, no. ¡Va! ¡Viva! Pregunto Porque de por aquí vinimos Pero por ver si hay algo, tío Es que es un rincón del mapa Muy bien Protegido Hay pescado Hay pescadito Hombre, hombre Mira que minita de oro Mira que minita de oro Ya sabía yo Sabía yo Que ahí habría gato encerrado Han cambiado algunos iconos del juego, tío Mangudai 30 Por ejemplo Ya estamos Pasease oro a la cuenta de Geralt El pobre tiene telarañas en la cartera Ostras, Geralt ahora no tiene ni un duro Literal que ayer, después de la reforma Se quedó el pobre Pero, pero ni un duro, eh Terrible El pobre Geraldillo se ha quedado Vamos Peladísimo Bueno, voy a sacar 800 Mangudai Evidentemente Y... Me gustaría mejorarlos a élite, tío Estaría bien No, hombre, no Magni, no mires No, pero no los dejéis pasar Pero no los dejéis pasar Los he encerrado con el demonio Los he encerrado con el demonio Vale, vale Pero será posible Si es que parece que buscan la muerte Están hartos de trabajar Mira, Nixeris me comprende Nixeris me entiende Mangudai de élite Hombre, lo suyo sería atacar al Epo Yo creo Holmes es la más débil de ellas También estaría bien Ir a ver a... Kitabatake Para hacer la misión opcional Yo creo que sería interesante, chicos Un espectáculo de glaciadores Tamerlambro La corona que daba Esto es instrucción militar Unidades de taller de maquinería y asedio Se mueven un 50% más rápido Que no suelo utilizarlas Las unidades del taller de maquinaria Entonces pues tampoco Nos vale de mucho Vamos a ir a ver a Kitabatake Ese samurai perdido En la zona iranía Buenas Miguel, ¿qué tal? ¿Soy el único que viene de YouTube? No creo No creo Buenas Albi, ¿qué tal? Buenas Albi, ¿qué tal? No entiendo ¿Son del Lejano Oriente o del Medio Oriente? ¿Quién? ¿Los samuráis? ¿O los mongoles? Bueno, ahora mismo donde están es en Medio Oriente Evidentemente Pero es que claro La extensión de la influencia del mundo mongol Y bueno, ya en la época de Tamerlambro Realmente es un esperpento el tema Pero bueno La influencia llega desde Corea Hasta... Yo que sé Hasta Polonia Milor Hemos establecido una alianza con Tripoli La ciudad nos proporcionará Saboteadores a 100 monedas cada uno ¿Para esto me has hecho venir? Pregunto ¿Para esto me has hecho venir? ¿Soy una broma para ti? Kitabatake ¿Soy una broma para ti? Si fueran trabucos Aún Pero Saboteadores Soy una broma para ti Kitabatake Por la arquitectura Anda, bueno Bueno, claro Es porque Hay edificios que nos los han dado De... De los sarracenos Y los castillos Y esto lo hemos... Lo hemos creado nosotros Y claro, jugamos con mongoles Un agro más monje Dolor de cabeza Esta de campaña es Dice Casas Esta es Tamerland de Mark Stoker Es una campaña personalizada Sobre el bueno de Tamerland Y esta es la sexta De las misiones La jugaste en su día Dices Pero le han puesto unidades Ah, tú jugaste la versión antigua De la campaña Vale, 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 vale Claro, es que la... Esta que... Que estoy jugando yo Es una versión... Revisada y demás Mucho posterior ¿No? De hace nada realmente Para el... Está revisada, digamos Para el... Para el Definitive Edition Le han mantenido Las musiquitas de entonces Ah, amigo Pues mira Le puedes poner Las... Las originales Le puedes poner Las del juego actual Lo que pasa es que no sé Qué tal funciona Ah, esta campaña Tenía unas canciones custom Ah, sí Las han mantenido Las han mantenido Las de... La de Britney Spears Y toda esa movida La han mantenido La han mantenido Fue probablemente Uno de los momentos Más memorables De... De todo lo que llevamos Jugando a Leiche En este canal, tío La aparición de Britney Spears Como tortura medieval No entiendo por qué Porque Britney mola Britney rules Yo le voy a dar al Epo, tío Yo le voy a dar al Epo Nadie Absolutamente nadie En los norteamericanos Yo le voy a pegar al Epo Ojalá Britney Hubiera parecido Como personaje Pero la Britney De cuando estaban Desintoxicación En plan rapada Y toda la pesca ¿Por qué me he traído a Kitabatake? ¿Para qué quiero a Kitabatake? No le quiero No le quiero Por aquí Britney rapada y con paraguas en mano Aquellos que fue una época Tío Criminal Aquí ya fue una época Tricriminal Los early 2000 Le pegaron muy duro Momento trabuco Hombre No he hecho tarde En pegar trabucazos Voy a abrir brecha En las murallas Y vamos entrando Tampoco Tampoco voy a hacer mucho más tarde Porque realmente lo tenemos claro No parece un escenario Especialmente difícil Dale Voy a meter a los elefantes de cabeza Tío Lo que no sé Es si habrá castillos Y demás Eso es lo que molesta Hombre Lo que sí hay son trabajadores Si les tiro el centro urbano ¿Vosotros creéis que se calmarán o no? ¿Cómo os gustan los trabucos? Si en el fondo En el fondo Os mola el rollo Es una unidad tremenda Hombre Mira Ellos también tienen trabuco Donde esté un buen trabuco Que se quite una balista Aquí somos muy de trabuco En esta casa En esta casa somos de trabuco Míralo Sacando trabucos y todo Casi nada Casi nada Utilicé los trabucos para destruir a los trabucos Bueno, esto ya está hecho Castillo de Lepo caído Solo nos queda uno más Está Donete No pueden con él No pueden con él No creo que les hayas construido Una mamuralla a los trabajadores Que mandaste a la otra mina No digo más No pueden salir Porque está cerrada la puerta Magni Están muy seguros Están completamente seguros No, hombre, no Esta noche toca Witcher, ¿no? Esta noche toca... Dragon Age, ¿no? Creo que toca Dragon Age Ayer jugamos al Brujer Pues esta noche Dragon Age Están trabajando en negro Esta noche yo creo que Dragon Age, ¿no? Ayer jugamos al Witcher Pues esta noche Dragon Age Eh... Homes o Damasco Vamos a darle a Homes Un follow de Guille Muchas gracias por el follow Damasco y Ceralvi ¿Qué pasa con la pandilla del insomnio? Tío, no sé para dónde tirar Hacemos Damasco Eh, qué perros Ahora por esto voy a destruir la ciudad Chavales Ahora me he enfadado, hombre Poco se habla del kebab que me comí ayer Chavales, Shabby Eh... Bestial, bestial, tío Enorme Mucha salsa Demasiada salsa quizás Pero por lo demás bien Por lo demás bien La única pega Quizás demasiada salsa Pero muy bien Muy bien Madre mía Lo esclavan en el suelo Te lo hiciste tú No Es que ya... Aquí ya reparte, tío El kebab de mi... Donde vivo yo Mi kebab de confianza Ya reparte Así que bueno Como en esta casa somos autónomos Pues decidimos que sería una buena idea apoyar a otro autónomo Pues ahora que ha vuelto a abrir ¿Sabéis? Venía el chaval muy bien protegido y tal Para el tema de las medidas del COVID y todo esto, eh Muy orgulloso Orgulloso de él No te voy a engañar Venía con sus guantes, tal Su mascarilla Todo bien preparado ¿Es cierto? ¿Cómo es la carrera de historiador? Pues bueno Pues... Complicada La verdad es que no es... Te tiene que gustar mucho, ¿no? Yo creo que... Si no, no puedes hacer la carrera Pero bueno Es... Si te apasiona Es un... Es tremendo Lo pasas súper bien Y... Aprendes un montón de cosas Te da una visión súper completa de un montón de cosas Y eso está súper guay Tres Tal Tal Veo tus vídeos Porque sabes demasiado En plan No sé mucho Miguel Sé demasiado En plan Ojo, eh Ojo con lo que sabes A ver si A ver si va a ser mucho, eh, chaval A ver si ya va a ser mucho Todo lo que sabes Hombre, Nago ¿Qué tal todo? Joder Yo he ido a la compra Antes de venir al directo, chicos Y es el infierno La gente, tío La gente, tío Por la calle Como si ya no hubiera pandemia En plan It's over la pandemia ¿Sabes? Hombre, está por ahí Jotilla ¿Qué tal, amigo mío? Bienvenido Como diría el Kun Agüero Está chiteado Estoy a tope Mira, mira, mira Quién sale por ahí Emir Mameluco Ah Hemos hecho prisionero Al Emir de Matamasco ¿Cómo que prisionero? Pero si está fucking dead Pero si le habéis partido el lomo Pero si está fucking dead Dice, no Le hemos hecho prisionero Y está el Emir de Damasco Así Tumbado delante del castillo Con 70 flechas pegadas Digo, pero este tío ¿Cómo que lo habéis hecho prisionero? Vaya farsantes Ah, bueno, pues la verdad es que Homes era bastante más fácil Que Damasco, eh Pero bueno Pues bien, Jota, tío He ido a la compra hace un rato Y, Dios mío La gente se le ha ido de las manos Lo del salir y toda la pesca Con esto del corona, eh O sea A la gente le das esto, tío Y te cogen el brazo entero, tío O sea, vamos a ver O sea Que puedas salir a correr No quiere decir que puedas salir Cuando te salgan los cojones A hacer lo que quieras No sé, tío Yo creo que va a haber un repunte De casos y de cosas Así que hay que empezar a llamarle Mithrandir de lo que sabe Hombre, tampoco sé tanto, tío O sea No me considero una persona Que sepa mucho de historia, eh Para nada ¿Habéis leído que van a votar que no A la prórroga del estado de alarma? Lo he visto, tío Hay que ser sinvergüenzas No sé, tío